Esta es la historia de un niño refugiado de Cuba que aprendió inglés con los empleados de un hotel y que nunca se graduó de la universidad. Y que llegó a ser, sin embargo, ministro de los Estados Unidos y también uno de los ejecutivos de las empresas más grandes del mundo. Este es un programa especial de Efecto Nail. Hoy tengo el placer de recibir en este estudio en Washington a Carlos Gutiérrez. Fue presidente de la compañía Kellogg, el gigante de los cereales. Y después fue el secretario, el ministro de Comercio de los Estados Unidos. Pero detrás de este ejecutivo exitoso también hay un hombre hecho a sí mismo que no ha olvidado sus orígenes de inmigrante. La familia de Carlos Gutiérrez huyó de Cuba después de la Revolución. Cuando era tan solo un niño, vivieron en Estados Unidos y en México. Allí fue donde entró a trabajar en Kellogg. Comenzó manejando camiones de reparto. Y dos décadas más tarde, con gran velocidad, se convertía en el presidente más joven de la compañía. Transformó la empresa de arriba abajo. Cuando tomó el cargo, Kellogg iba a la quiebra. Hoy sus productos están por todo el mundo y es una empresa muy exitosa. Gracias a todos. Estoy orgulloso de anunciar mi nominación de Carlos Gutiérrez para ser el siguiente secretario de Comercio. El presidente George W. Bush se lo llevó a su gobierno en el 2004 como secretario de Comercio. En ese cargo tuvo un rol muy importante. Promovió activamente los acuerdos de libre comercio con Centroamérica, con Colombia, con Panamá. También trabajó en el Congreso en la legislación sobre migración, un tema que le preocupa particularmente y que es muy activo todavía hoy. Y le interesa también, y le preocupa mucho, el ascenso de la derecha más radical en su partido, el Partido Republicano. En fin, es un personaje lleno de interesantes contradicciones que nos dejarán pensando. Esta es mi conversación con Carlos Gutiérrez, el exsecretario de Comercio de los Estados Unidos. Secretario Gutiérrez, usted encierra tres paradojas muy interesantes. La primera es que usted nunca se graduó de la universidad y es uno de los hombres más exitosos de los Estados Unidos. La segunda es que usted tiene ideas y defiende causas que van completamente en contra de las que defiende el partido del cual usted ha sido miembro y el cual le dio la oportunidad de servir con los niveles más altos del gobierno. Una de esas, y esa es la tercera paradoja, es que usted está a favor de un cambio de inmigración que está siendo vehementemente confrontado por elementos muy importantes del Partido Republicano. Tres paradojas en una sola persona. Comencemos por la primera. El hecho de que no tenga título universitario para mí ha sido algo que me ha atormentado toda mi vida. O sea, no se lo recomiendo a nadie porque todavía tengo pesadillas. Pero usted comenzó manejando camiones en Kellogg's. Manejando un camión en Kellogg's y de ahí me fui a la oficina como un asistente en ventas, etc. Y tuve que tomar una decisión de, me ofrecieron un cambio. Si tomaba el cambio o seguía estudiando. Y me fui con la, fue una decisión estratégica. Y me fui con el cambio del trabajo, me fui con el trabajo. Pero para mí fue una tormenta porque era todos los días, era, bueno, si el fulano que tiene una maestría trabaja 12 horas, yo voy a trabajar 16. Y todos los días leyendo, porque yo no sé si se me fue algo que no aprendí. No se lo recomiendo a nadie, tuve suerte, pero no es una fórmula para el éxito. La segunda paradoja es que usted es republicano, pero al mismo tiempo usted está a favor del matrimonio gay. Usted está a favor de tener legislación en contra de la porte de armas. Usted está a favor de la reforma de migración. En fin, usted está en favor de muchas cosas que el partido en el cual usted es militante está en contra. Para mí, mientras más grande es un gobierno, más corrupto es el gobierno. Y eso es, desafortunadamente, una, para mí es una filosofía de la izquierda. Por eso soy republicano. Hay muchos republicanos, bueno, tenemos un jefe del partido, Ken Melman, que es homosexual. Y él fue el jefe del partido republicano y tuvo la valentía de salir hace dos años y decir, señores, yo soy gay. O sea que hay personas que creen en ese fundamento de la libertad, de los negocios, de la empresa libre, pero que son homosexuales o que creen en la inmigración o que no tienen armas. Secretario Gutiérrez, la tercera paradoja es que usted milita en un partido que tiene una posición muy radical con respecto a los inmigrantes. Mire esta opinión de Jim DeMint, ex senador, importante senador republicano y ahora jefe de la fundación Heritage. Mire lo que dice. 50 años de amnistía le costará a los contribuyentes 6,3 billones de dólares. Con el tiempo, la amnistía incrementará la deuda, incrementarán los impuestos y debilitará la economía. Cuando usted oye esto, secretario Gutiérrez, ¿qué piensa? Pienso dos cosas. Una es que Jim DeMint no conoce de economía y la segunda es que Jim DeMint es anti-inmigrante. Porque para hacer un estudio de ese tipo, es como decir, voy a evaluar a una empresa pero voy a tomar en cuenta sus gastos, no voy a tomar en cuenta sus ventas. Bueno, de esa forma, entonces es fácil decir, bueno, se están gastando demasiado. Se ha comprobado que sin inmigración no hay crecimiento, el país no está creciendo, los nacimientos no son suficientes para darle crecimiento a la fuerza de trabajo. Una economía crece con más trabajadores y más productividad. Y no podemos crecer solamente con productividad. O sea, que es una cosa de matemáticas muy sencilla. Sin inmigración no hay crecimiento. Y los 11 millones que tenemos indocumentados, gracias a Dios que están aquí. Porque si no, yo no sé lo que sería esta economía. Uno de los expertos que está ayudando al señor DeMint es el señor Jason Richwine, que tiene esta opinión sobre los latinos. Décadas de exámenes en Estados Unidos muestran que el coeficiente intelectual de los hispanos es considerablemente más bajo que el de los blancos. Esta diferencia es probable que persista durante varias generaciones. Las consecuencias son la falta de asimilación y un aumento de trabajadores no calificados. Debemos tomar en cuenta esas diferencias para calcular el costo que tendrá la asimilación de los hispanos a nuestra sociedad. ¿Cuál es su reacción? Yo creo que es un tipo ignorante. En primer lugar, yo creo que él tiene una agenda. Yo creo que es como muchas personas en este país, y han habido gente así durante 250 años, no quieren inmigrantes, no quieren a personas que no sean como ellos. Entonces, su metodología. ¿Cómo llegó a esa conclusión? Yo no se la creo, la desconozco, yo no sé cómo él llega a una conclusión como esa. Pero aparte de eso, yo he trabajado en México, yo manejé una empresa en México, y esa empresa la llegamos a llevar al primer lugar de productividad, la planta, el primer lugar de sanidad, el primer lugar de calidad de producto, y lo hicimos con ingenieros mexicanos, lo hicimos con trabajadores mexicanos. Yo sé lo que pueden hacer los latinos, yo sé exactamente lo que, lo he visto. También he conocido brutos de un IQ muy alto. Entonces, es la primera vez que escucho que el IQ es algo, que es algo tan relevante para una economía, lo que buscamos, y he estado en el negocio de gente 40 años, lo que yo he buscado toda mi vida es líderes, que saben manejar gentes, que saben tomar decisiones, que saben distinguir entre una prioridad y otra. He conocido gente que son el primero en su clase de Harvard, y les pones 15 cosas enfrente y no saben cuál escoger. O sea, eso no tiene nada que ver con quién es exitoso, quién es un ejecutivo, quién tiene la voluntad, quién puede manejar gente. Este hombre, Rich Juan, yo creo que en su vida ha manejado gente, ha tenido una fábrica, una empresa, una organización a su cargo. Pero forma parte del debate político en Washington alrededor del tema de la reforma de inmigración. Paradójicamente, y esa es otra paradoja interesante de usted, usted ha dicho, usted viene del sector privado, usted alcanzó los cargos más importantes y manejaba una de las empresas más grandes. Y después llegó a Washington, era un neófito político, simplemente lo nombró, el presidente Bush lo nombró ministro. Y usted ha dicho que esta fue la mejor etapa de su vida, tratando de manejar situaciones como la que usted acaba de describir, donde un señor tiene una opinión que para usted es ofensiva. Me encanta el debate y por eso me encanta la política. Lo lindo de la política es que son temas grandes. Uno tiene la sensación de que está contribuyendo, aunque sea muy poquito. Y es un tema de a dónde vamos, quiénes queremos, cómo vamos a ser como sociedad. Y los políticos supuestamente están a cargo de eso. Y para mí eso es un desempeño muy noble. A mí me encantó. ¿Usted hoy en día es un político? Yo diría que sí. Yo diría que estoy involucrado en la política, que ya no puedo deshacerme de la política, no me puedo alejar. Más adelante. Fidel Castro ha demostrado que él haría todo lo posible para que el levantamiento de un embargo fuera un desastre. Más adelante. 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 Gracias por ver el video.